Sí, lo que pasa es que ahí está Rafinha, que bueno, es el titular, ¿no? Por ese sector. Y la verdad, ayer, ¿cómo lo vas a sacar después del gol de tiro libre que hizo, no? Que después de eso, no, mucho más. Un duelo ahí con Machado en el primer tiempo que creo que lo ganó bien el brasileño y después se cayó, se cayó, ¿no? ¿Qué está diciendo? Mirá el comentario de Luca, mirá el comentario de Luca, buenísimo. A Brasil le falta un técnico, lo veo muy gasolero a Dorival Junior. Tipo, les da una pelota en el entrenamiento y les dice, jueguen. ¿Pues sabés qué pasa? Yo lo banco, yo lo banco a Dorival Junior, yo lo banco. Yo lo banco. No tiene jugadores como creemos que tiene Brasil para arrancar. Tiene, lo que sí me sorprende y le voy a criticar a Dorival Junior es no darle más minutos a Hendrick. Me parece muy mal que a la joven promesa no le dé tiempo, no le dé más minutos. Me parece que tendría que darle más minutos teniendo en cuenta que, a ver, esta selección de Brasil puede dar más en ataques. Le esperamos mucho más. Un jugador como él, con las características que tiene, no hay. El 9 es un 9, el 9 es Rodrigo, pero no tiene características. Rodrigo me parece mucho más segundo punta que punta. Inclusive hasta extremo, si querés apurrarme. No, es más extremo. Ayer, por ejemplo, se tiró mucho atrás. Participó. En el primer tiempo creo que estuvo mucho más participativo. Me parece que ayer tuvo un buen desempeño dentro de todo. Pero, claro, no juega con 9. Es una selección que no tiene 9 o una referencia ahí en el área. Y se hace más difícil, ¿no? Cuando no le sobra nada, está claro. Junta a mediocampista, pero no tiene la pelota, ¿no? Y ayer, esa fue la noticia, que Colombia le sacó la pelota, le recuperó el balón. Y por momentos lo trató mejor, inclusive, ¿no? Ese es un tema de Brasil. Y bueno, sí, sí, desde ya que faltan nombres, ¿no? Otro dato también que, bueno, Brasil, para aclararle a la gente, para algún desprevenido, sobre todo Argentina, que nos mira, va a ser la rival de Uruguay. Y se pierde a Vinicius Junior. Porque ayer le sacaron amarilla y termina siendo suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, se va a perder el partido. Entonces pierde a una figura como Vini. Y bueno, sin Neymar desde ya, ¿no? ¿Cómo ves el duelo del día?